Cinco clubes de la ciudad participarán en el torneo nacional categoría sub-15 que se disputa desde este fin de semana. El torneo sub-15 es organizado por la DIFútbol y de nuevo los clubes del Puerto Petrolero buscarán ser protagonistas. Los clubes pertenecen al grupo 34 y 35 de la zona Santanderes. Los oncenos participantes por el municipio son el Club Galán, el cual jugará en la cancha Cotraeco, Alianza Petrolera, el cual disputará sus partidos en el estadio Daniel Villa Zapata. El otro onceno por Barranca Bermeja es River Play, quien también actuará en la Cotraeco. Los dos equipos restantes son Oro Negro y Training Fit, quien hace su debut en este campeonato, es Training Fit a nivel nacional. La primera fecha se jugará este fin de semana en las anteriores canchas mencionadas. En esta categoría los jugadores en su mayoría son de Barranca Bermeja. En el torneo nacional categoría sub-15, también por esta región participa un equipo del municipio de Yondo, Antioquia. Los técnicos de los diferentes equipos son Jaime Torres, Dirija Training Fit, Galán, Julián Ginete, Oro Negro, Fernando Cortina, River Play, Alonso Nieto, Alianza Petrolera, el profesor Leonardo Torres y Atlético Casabe, Osvaldo Franco.